El día de hoy vamos a presentar la guía ética para la transformación de México. La guía ética para la transformación de México. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido sosteniendo que la crisis de México no sólo es una crisis económica, inclusive no sólo una crisis de bienestar material, sino también una crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Para enfrentar esta creencia no basta con acciones que mejoren las posiciones materiales. También es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar material y el bienestar del alma. Y por eso se habló de una república amorosa y se habló de la felicidad como fin último del gobierno, de lograr la felicidad del pueblo. Y se habló de tener una constitución moral. En este trabajo participaron Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco Aranda, Pedro Miguel Arce Montoya, José Agustín Ortiz Pinquetti, Enrique Galván Ochoa y Margarita Valdés González. Este grupo ayudó recogiendo los sentimientos de muchos que participaron, hicieron consultas. Este documento es un documento similar, aunque a la luz de los nuevos tiempos, al documento que elaboró Alfonso Reyes en su momento, la cartilla moral. Esta es la idea ética de la transformación de México. Este documento se va a imprimir una cantidad considerable porque se le va a hacer llegar a 8 millones de adultos mayores, los que de manera voluntaria, en los tiempos libres, puedan transmitir y analizar con sus hijos, con sus nietos, lo que se dice en esta guía, fortalecer nuestros valores.